Música Siempre desde pequeña me gustó el conocimiento, el nuevo conocimiento y vi acá en esta semilla una oportunidad de aprender algo totalmente diferente, algo que desconozco por completo y que la universidad pues sí estudió finanzas pero esos temas particulares de empresarismo y cómo financiarlo pues eso no está en la universidad. Música El semillero me parece que es muy importante, que nos da muchas bases para todos aquellos que queremos emprender porque pues aunque es algo que aquí también hemos visto, la forma de financiación para una persona que está empezando es difícil, es difícil porque no tenemos un recorrido atrás, porque los bancos no nos conocen, porque somos riesgosos digamos, precisamente por esa falta de conocimiento y porque es una idea nueva que no se sabe que puede pasar a futuro con ella. Entonces es muy interesante conocer qué tipos de financiación hay, cuáles son las más óptimas como para el tipo de idea de negocio, con quién nos podemos comunicar, cómo nos podemos acercar, conocer a las personas que trabajan directamente en el medio. Música Hemos conocido a gente muy valiosa en el ecosistema, gente de inversiones, de emprendimiento, de aceleradoras, casos de éxito y fracasos de emprendedores y eso me ha abierto mucho la mente y como que me ha impulsado a querer en un futuro, en estar en este ecosistema, como empezar a trabajar en este ecosistema. Y me he venido dando cuenta que es un ecosistema muy refinado, que hay unos actores y participantes que tienen unas estructuras y unas dinámicas que no conocía y que es un tema muy, muy rico y desarrollado. Si bien es muy nuevo, en menos de 10 años, 15 años se ha vuelto algo muy refinado y tiene unas estrategias y unas dinámicas extremadamente complejas, pero que son bastante apasionantes de revisar y de encontrar y de poder participar en ellas. Desde Ruta N lo que estamos buscando es que al 2021 cualquier emprendimiento de alto impacto, con un alto, digamos, pues que sea innovador, logre tener la oferta de mecanismos y de financiación para poder llegar exitosamente ese emprendimiento al mercado. Me parece súper importante que los emprendedores puedan participar de este tipo de semilleros porque les dan un montón de herramientas para poder lograr convertir esas ideas en cosas que salen, digamos, a la vida real. Lo que más me gustó del semillero es que, basado en la experiencia de profesionales y gente que ya ha estado en el sector de emprendimiento, uno se da cuenta de cosas que nunca habría creído, por ejemplo, que el equipo emprendedor es lo más importante a la hora, descubrir aquí en Financias, que siempre hay que tener como, digamos, ya un prototipo, tener como cierta experiencia para poder que se le apruebe algún proyecto, que el pitch es como lo más importante y que se tiene que estar bien preparado, que muchas veces miles de palabras sobran, sino que es como saber vender la idea y ver como por qué puede ser exitoso en un futuro. Entonces, gracias a lo que nos contaban, uno ya sabe que puede fortalecer en un futuro en caso de ser emprendedor o en caso de ayudarle a alguien que busque una financiación. Me gustó mucho el hecho de que, pues como que cada tema lo explicaban personas que están muy relacionadas en el mundo, digamos, real, pues en las empresas es lo que se dedican día a día. Entonces, me llamó mucho la atención, pues como conocer los temas, no simplemente desde la parte académica, la parte teórica, sino que eran personas que están como muy en el tema, que nos contaran cómo se mueve, pues cómo es la realidad de las actividades, de cada uno de los métodos de financiación, dónde se pueden encontrar, a quién podemos acudir. Debo decir que el semillero de capital emprendedor de Ruta N ha sido una experiencia muy gratificante para nosotros como estudiantes de las áreas financieras, pues hemos aprendido todo el ciclo de financiación que debe tener una startup o un emprendimiento de etapa temprana. Nos abre mucho los ojos y realmente nos impulsa a querer trabajar por ese desarrollo económico de base tecnológica que debe tener la ciudad. ¡Gracias!